Luna Creciente, el canal de la familia. ¿Qué vamos a jugar hoy, monosílabo? Hoy vamos a jugar un juego llamado Escape de la Prisión de Barry. Ay, pero yo no quiero ir a la prisión, monosílabo. No me gusta. Tranquilo, Nicola. Recuerda que esto solo es un juego. Un juego muy divertido. Ay, está bien. Es un juego. Es un juego. Comencemos a jugar. Ay, ahí está un hombre gordito. Ese es Barry. Ajá, ajá. Vamos a jugar. Ay, y estamos jugando en primera persona, ¿verdad? Ajá, ajá. Y está Barry afuera que no nos deja salir. Señor Barry, a ver... ¡Ay, qué es eso! ¿Son gases? ¿Son gases? Ajá, ajá. ¡Qué asco! Tenemos que salir de aquí, monosílabo. Ay, sigue las flechas amarillas. Sigue las flechas amarillas y hay alguien también que está con nosotros. Vamos a escapar que ya huele muy mal esto. No te preocupes, Nicola. Aquí abrimos una rejilla de ventilación y vamos por aquí, poco a poco. Ay, sí. Una buena manera de escapar de esta cárcel es por aquí, por la rejilla de ventilación. Parece que hay otro prisionero aquí también. ¡Qué genial! Ay, aquí habrá que brincar, ¿verdad? Ajá, ajá. Aquí hay que hacer una especie de parkour para poder saltar de un lado a otro sin caerse. Ay, ahí va el amigo prisionero. Cuidado, amiguito. Cuidado. Ay, y ahora somos dos. Somos dos. ¡Qué bueno! Vamos a seguir haciendo parkour por aquí. Hay que tener cuidado porque te puedes caer, monosílabo. Ajá, ajá. Tendré mucho cuidado. Ahí vamos. Uno, dos, tres, cuatro y llegamos. ¡Llegamos, monosílabo! ¡Felicitaciones! ¡Eres un prrrrrrro! Hay que tener cuidado porque en algún punto... ¡Mira! ¡Se aparece el policía Barry! ¡Hay que tener cuidado! ¡Corre, monosílabo! ¡Cuidado con el policía gordito que está bravo! ¡Ay, ay, ahí está! ¡Ay, ay, otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Otra vez! ¡Ahí está el policía! ¡Sí! ¡Tienes que correr a la izquierda! ¡Corre a la izquierda! ¡Corre, monosílabo! Ajá, ajá. Vamos por la escalera que es la forma más rápida de evadir a Barry. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Mira la flecha! ¡Sigue la flecha y sigue el parkour! ¡Guau! Hay que tener mucho cuidado de no caerse. ¡Ay! ¡Y no mires hacia abajo, monosílabo! ¡Mira, Nicola! ¡Una rejilla de ventilación! ¡Por aquí podemos ir seguros! ¡Vamos a seguir andando! ¡A ver qué conseguimos! ¡Ay! ¡Hemos llegado al baño! ¡Increíble! ¡Aquí debe haber algún lugar donde fugarse! ¡A ver! ¡Ah, esa puerta! ¡Ah, sí! ¡Hay un hueco en el baño! ¡Vamos por ahí! ¡Guau! ¡Increíble dónde estamos! ¡Estamos en el fondo donde hay lava! ¡Ahora hay que tener cuidado con el parkour! ¡Porque si saltamos mal, caemos en la lava! ¡Ay, monosílabo! ¡No quiero rostizarme! ¡No, no, 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 no! ¡Guau! ¡Mira! ¡Esto es un puente y está un poco averiado! ¡Está roto! ¡Hay que saltar con mucho cuidado! ¡Ay, ay! ¡Mira! ¡Guau! ¡Se rompió! ¡Sí, se rompió! ¡Pero lo pasamos! ¡Sigue adelante! ¡Llegamos, monosílabo! ¡Felicitaciones! ¡Eres un pro! ¡Ay, mira! ¡Esa calavera! ¡Me da mucho miedo, monosílabo! ¡A dónde vamos! En este nuevo reto hay que tener cuidado con esas trampas y además una piedra incandescente que nos puede caer encima. ¡Hay que irse a los rincones cada vez que pasemos para evadir la piedra! ¡Ten cuidado, monosílabo! ¡Creo que ahí viene otra! ¡Ay, ay, hay un rinconcito! ¡Métete en el rinconcito, monosílabo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la piedra! ¡Ay! ¿Ya pasó? ¡Seguimos adelante! ¡Ah! ¡Una escalera! ¡Creo que! ¡Creo que hemos escapado de aquí! ¡Felicitaciones, monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Pero ahora tenemos un guardia! ¡Cuidado con el guardia! ¡Salimos corriendo! ¡Y podemos escapar por aquí! ¡Vamos a ver! ¡Corre, monosílabo! ¡Cuidado con el gordito! ¡Corre! ¡Ay! Por aquí hay otro parkour con una escalera un poco rota. ¡Pero funciona, ¿verdad? Pues sí, porque nos escapamos del policía. ¡Increíble! Aquí vamos poco a poco saltando. Y hemos llegado. ¡Hemos llegado a un camino! ¡A ver! Aquí podemos subir, ¿verdad? A ver, dale a la palanca y nos vamos. ¡Felicitaciones, monosílabo! ¡No! ¡Ajá, ajá! ¡Gracias, Nicola! ¡Hemos llegado a otro sitio! A ver, hay dos posibilidades. Cafetería y formación de seguridad. A ver... ¡Ay! No sé, monosílabo, pudiese ser cafetería, pero vamos a ver si podemos tocar el botón ahí. ¡Ah! ¡No sé! ¡Ah! ¡Ahí hay algo, pero... ¡Ay! ¡Necesitas una tarjeta! ¡No, no! ¡Mejor vámonos al otro lado! ¡Ah! ¡Ahí hay una máquina que se puede tocar un botón! ¡Tócalo, monosílabo! Y ahora tenemos una bebida energética que nos da más fuerza para saltar más rápido. ¡Mira, Nicola! ¡Estamos yendo muy rápido con el parkour! ¡Guau! ¡Sí! ¡Eres un crack, 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 crack! ¡Vamos muy rápido y acompañado por una persona! ¡Cuidado, monosílabo! ¡Esto se ve un poco complicado! ¡Ten cuidado! ¡Vamos por las rejillas! ¡Poco a poco! ¿Y a dónde vamos a llegar? ¡A la escalera! ¡Lo lograste! ¡Ay! ¿Y qué es ese gas verde? ¡Creo que es por la bebida energética! ¡Disculpa! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Pero vamos a seguir adelante con esta escalera! ¡Seguimos subiendo! ¡Y llegamos a otro sitio! ¡Para escapar de la presión! ¡Vamos a ver! ¡Aquí estamos! ¡Ah! ¡Sala de conservación! ¡Vamos a ver si podemos entrar ahí! ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Ajá! ¡Un botón que dice responsabilidad! ¡Vamos a ver qué podemos hacer con esta escalera! ¡Pero creo que la información la podemos tener en otro cuarto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos al otro cuarto! ¡Ay! ¡Sí! ¡En el otro cuarto debe haber información! ¡A ver qué dice ahí! ¡Sí! ¡Aquí hay algo! ¡No sé! ¡Algo escrito que dice! ¡Encuentra la escalera! ¡Ay! ¡Hay que buscar la escalera monosílabo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y con la escalera podemos seguramente ir a otro sitio! ¡Vamos a llevarla a donde nos dice que sigamos en las instrucciones! ¡Y sí! ¡Hay una rejilla arriba! ¡Sí! ¡Monosílabo! ¡Hay una rejilla de ventilación! ¡Eres un genio, monosílabo! ¡Nos escapamos! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿A dónde vamos, monosílabo? ¡Pues hemos llegado al lugar donde está la ventilación y es muy fuerte! ¡Puede hacer que nos equivoquemos en el parkour! ¡Me está frenando hacia atrás! ¡Tengo que ir con mucho cuidado porque puedo caer en esas trampas de metal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Poco a poco voy a llegar! ¡Ay, monosílabo! ¡Vamos a ver otra vez! ¡Pero tienes que tener cuidado porque la ventilación es muy fuerte! ¡A ver! ¡Poco a poco camina lentamente, pero ahí vamos! ¡Esta es la parte difícil donde hay más brisa! ¡Ah! ¡Llegamos! ¡Felicitaciones, monosílabo! ¡Y esta escalera nos conduce a otro parkour lleno de tubería! ¡Más emoción en el gran juego Escape de la Presión de Barry! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego, monosílabo! ¡Me parece genial! ¡Tiene muchas partes! ¡Y siempre estás emocionado tratando de escapar! ¡Me encanta! ¡Estoy un poco cansado, pero me encanta el juego! ¡Pero, monosílabo! ¡¿Cómo hacemos para volver a jugar el juego?! Pues, como siempre te digo, tienen que suscribirse, darle me gusta a este video para seguir viendo más aventuras del monosílabo JUEGA! ¡Así es! ¡Adiós, amigos! ¡Ajá! ¡Ajá!